¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en otro video y hoy vamos a hacer canciones sin escuchar como ya lo vieron en el título del video y esto consiste en que te tienes que poner unos audífonos, en mi caso son estos porque ya que los otros de bombachitos que se ponen aquí así y no escuchan, pues no me sirvieron así que tuve que utilizar de esto. Tengo que poner una canción a todo volumen, que no escuche nada, no entre nada de ruido y cantarla y ver qué pasa con eso porque como no escuchas nada pues no moderas tu voz y todo eso, así que vamos a empezar a ver qué tal me va con esto. Y coméntenme aquí abajo si creen que lo logre, también denle like si creen que lo voy a lograr y si no denle dislike y coméntame que no lo vas a lograr. ¡Comenzamos! Y se me olvidaba decirles que va a ser como, bueno voy a tener que poner la letra porque no me la sé, no me sé las canciones. Ahora sí, vamos a empezar de nuevo. Hace ya, lo dejé, no me va, convencer, mami no voy a volver, me da cuenta que sin ti estoy demasiado bien, pero te me orgullo en mis ganas de ser y como un capullo buscándote, pero hoy ya no, ya no te quiero ver. Coméntame qué tal te pareció esta primera canción, yo siento que fue un total desastre, pero bueno, vamos a ver qué nos depara con la siguiente. No puedo decir más si me encuentro arrepentido, siento que viviré. Y, y quiero escapar des, después de perder el aliento y yo, yo quiero volar des, después de por el pavimento Dejar en deten, wey, soñar con money, siempre, siempre, siempre. Su vientre y sus labios lo intenten, que tu corazón disparen, que el tiempo ya le frene, perdida en todos los lugares que haya... No manches, siento que lo he hecho horrible. Coméntenme cómo voy porque... Yo siento lo mismo. No me... Bueno, tú sí me puedes escuchar, o sea, yo no... Mami, qué rápido, todo ha cambiado, no ha pasado ni seis meses. ¿Crees que fácil tenerme aquí mientras te desapareces? He buscado mil maneras de entenderte, siento que la abro al aire. Y en lugar de ver tu celular, apaga la luz. Amigos, coméntenme aquí abajo, esta es la tercera canción que canto. Díganme cómo voy. Yo siento que lo he hecho pésimo. Como vieron, no sé cantar. Es que no puedo cantar y bailar al mismo tiempo. Tengo que tener el teléfono así, sino no me las sé las canciones y me las supiera con todo gusto. Amigos, la siguiente canción es de las más, más, más difíciles. Porque es de mi amigo Spoh y está súper, 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 súper difícil. Al menos el día de hoy, las cosas pintan mejor. Estoy solo en la habitación. Cuando más oscura está todo, es porque va a amanecer. Me dijo pintarme en los ojos, y es algo que quiero creer. En fin que la vida no tiene sentido, si tan solo como me saco de piel y vas a ver... Igual que vas a hacer para entender a la mala cuando me largué de casa. Que ella fuera nada, es igual como pensaba. Que tal vez sea diferente automáticamente la gente... No, 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 definitivamente esta canción está demasiado rápida. Vayan a escucharla para que vean que está demasiado rapidísima. No, 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 no. Tengo 20 gatos, pero te fortalece lo que no te mata. Ya, no, 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 no. half,ime, friends, baby, siempre cool. Mate todos mis sentimientos con una capur. Tengo bajo el suelo, dentro de un baúl. El corazón receta de mi. A su salud. Mate todos mis sentimientos con una capur. Alguien abajo del suelo, dentro de un baúl Corazón, reza y mima su salud Ay, no, qué horror, qué horror, qué horror Me retiro, adiós, adiós Ya me voy Ya me voy Y bueno amigos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si sí fue así, denle manita arriba Y si no, denle manita abajo Qué triste Y esto ha sido todo Y adiós Y no olviden seguir en mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí en la pantallita Y si no en la cajita de descripción Y también las de todos